Hola, ¿cómo están? A continuación les vamos a explicar qué son los papeles de Pandora. Es una investigación periodística basada en la filtración de documentos confidenciales de 14 despachos de abogados especializados en la creación de sociedades en países considerados paraísos fiscales como Belice y Las Vírgenes o Panamá. En esta nueva investigación se desprende también de los papeles de Panamá en una investigación donde se revela los secretos financieros mejor guardados de políticos, artistas, empresarios, deportistas y empresas de todo el mundo. En el análisis de los 12 millones de documentos participaron 600 periodistas de 117 países de todo el mundo. Pero usted también se preguntará qué es un paraíso fiscal. Es un sitio donde crean sociedades mercantiles que facilitan la apertura de empresas con confidencialidad de registros. Es decir, pueden tener sus empresas con mayor confidencialidad en comparación a otros países. La otra pregunta, ¿qué es una sociedad offshore? Es una entidad que se crea en un país distinto al que reside su leño. Y tener una empresa de este tipo no es delito. El problema es que estas sociedades se crean en jurisdicciones opacas con la idea de evadir impuestos. Y si también se pregunta, ¿quién puede abrir una empresa de este tipo? Bueno, existe una industria especializada en agilización de trámites necesarios para crear este tipo de sociedades por medio de despachos establecidos en los países con paraísos fiscales. Por ejemplo, en los papeles de Pandora aparecen 14 despachos de todo el mundo. De ellos hay ocho que están en América Latina. Dos en Paramá, tres en Belice y tres en Islas Vírgenes. ¿En qué afectan las empresas offshore a los diferentes países? Solo en América Latina se pierde cada año 40 mil millones de dólares en impuestos no pagados por el abuso de estas estructuras. Y en Costa Rica también hay reporte de este tipo de sociedades. Y las vamos a conocer a continuación. Uno de los que aparece es él, Luis Javier Castro, quien es el presidente de la empresa Mesoamérica. El despacho panameño Alcogal aparece como el intermediario por crearle más de 40 empresas de este tipo al grupo de capital costarricense Mesoamérica, liderado precisamente por él, por Luis Javier Castro. Candidato también a la presidencia de la Cámara Unión de Empresas del Sector Privado en el 2020. Noticias Telediario conversó con él vía telefónica desde Madrid, España, y dio la siguiente respuesta. Unas veces escogemos jurisdicciones en Europa, otras veces en Delaware, otras veces en las Islas Vírgenes, otras veces en Panamá, porque son buenas jurisdicciones para tener ese tipo de tenedoras de acciones que se llaman en español o holding, que se llaman en inglés. Luis Javier Castro también le aseguró a Noticias Telediario que estas empresas no son de capital costarricense, por lo que no afectaría en nada con el pago de tributos a nuestro país. Estas sociedades son dueñas de compañías que están fuera de Costa Rica, y cada una de las compañías que están en los diferentes países pagan sus respectivos impuestos. No se está evadiando ningún impuesto en ningún país. También se menciona al exministro de Economía y Agricultura, Alfredo Bolio Pérez, porque el despacho Alcogal de Panamá aparece como el agente registrado de dos empresas, donde el costarricense era el funcionario de las compañías entre el 2008 y el 2013. El exfuncionario público le respondió a Noticias Telediario por medio de un mensaje de WhatsApp, la siguiente. Upala Investments fue la sociedad tenedora de acciones dueña de Upala Agrícola. Ese hecho es conocido y reportado como tal en el Registro de Transparencia y Beneficiarios del Banco Central de Costa Rica. Por su lado, Upala Agrícola S.A. es una sociedad costarricense que cumple con absolutamente todas sus obligaciones tributarias, fiscales, municipales, seguro social y se encuentra completamente al día en todas sus obligaciones. El hecho generador de morbo es por haber sido yo ministro hace muchos años. También aparece Juan Carlos Rojas, presidente del Deportivo Zapriza, donde según la indagación, el despacho panameño Alcogal creó en abril del 2010 la sociedad offshore White Rock Ventures en Panamá, donde el empresario Juan Carlos Rojas aparece como director de esa empresa con el objeto de realizar negocios de inversión. Ya el Ministerio de Hacienda en nuestro país emitió un comunicado sobre este tema que lo vamos a leer a continuación. La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda profundizará las acciones de control que viene realizando para determinar cualquier implicación de contribuyentes costarricenses en maniobras como las reveladas este fin de semana por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, como parte de una investigación denominada Papeles de Pandora. Una investigación de 19 millones de documentos de todo el mundo que también salpicó a Costa Rica y que estamos seguros que en los próximos días seguirá revelando más información. Le informo a Pablo Campos, Noticias Telediario.